Compre Eternal, ya se lo voy a decir así mismo, claro y pelado, 364, estamos en una buena recepción, porque mira de donde viene esta moneda señores, los marcianos VIP, oh my god, ellos se han hecho millonarios con esta moneda, han hecho mucho dinero y ahí le están entrando, Compre Eternal, Compre Eternal, ellos se han hecho millonarios, ellos se han hecho millonarios. ¡Suscríbete al canal! 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 de esto es un esquema ponzi o sea esto es que cataloga un esquema ponzi no es estafa piramidal es esquema ponzi se llama esto esto está bien documentado después pues hizo otro vídeo donde dice pues cómo comprar o sea te enseñaba todos los métodos todos los métodos posibles para que compres y compres y llegas comprando y bueno ya después pues ya gastando el dinero pues de todo lo que le todo lo que ganó pues con lo que ustedes perdieron porque obviamente a este tipo le dieron una inmensa cantidad de token para que haga toda esta promoción en plena caída porque esta gente pues suele buscar a creadores de contenido que tengan la comunidad más ignorante o sea buscan a marciano porque saben que tiene la comunidad más ignorante del mundo cripto y por eso le pagaron y bueno como les decía al final pues hizo este vídeo pues en donde gastándose el dinero que a ustedes le hizo perder y que él cobró su parte pues salía este vídeo diciendo lo perdí todo y cuando él pues absolutamente nunca compró en este vídeo lo único que hace es comprar cinco dolaritos según él compró 8 mil pero es falso es el que va a comprar y bueno este método ya lo ha repetido antes recuerden pues con dragonari la estafa anterior que es el mismo modo operando pues que hizo con dragonari como pueden ver 200 mil vídeos pues que se acaba de dragonari debate con dragonari con ignari que es dragonari y gana dinero real jugando wow y dragonari llega steam dragonari es el nuevo x infinity bueno vean este animal decía que dragonari es el nuevo x infinity y bueno aquí dos mil vídeos como comprar que él compraba bueno lo mismo lo mismo que hizo con eternal pues acá lo hacía en dragonari y obviamente pues pasó lo mismo aunque aquí en dragonari pues aún hay ciertos retrasados mentales pues que siguen creyendo que van a recuperar lo que compraron acá en más o menos como 77 por aquí bueno que ya van como un 97% de pérdida pero pues ellos tienen la esperanza de de que recuperarán ese dinero en cambio pues ya esta gente de eternal pues ya esto los cagó los cagó totalmente la gente pues ya 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 los de estos desarrolladores bueno estos creadores le dijeron bueno se acabó eternal vamos a hacer un nuevo tema o sea ya están preparando una nueva estafa y yo estoy seguro que van a volver a caer en esa nueva estafa porque así son de retrasado porque aunque no lo creen esta gente está tirando justificativo y dicen que no que las ballenas que unas ballenas tiraron el precio o sea que estupidez o sea ustedes creen ustedes creen ustedes creen que alguien una persona que tenga mucho capital ustedes creen que va a meter un centavo en un esquema ponzi liderado por este de aquí este barbudo este barbudo con cara depravado sexual este otro de aquí que que parece pues que en su vida ha tocado una mujer y está acá arriba está acá arriba no sé si es hombre o mujer que eso dios mío santo es imposible diferenciar es hombre o es mujer lo que sí es seguro que sí es el millonario y millonario con tu dinero con ti si tu dinero tú que estás viendo este vídeo suscriptor de marciano finanzas con tu dinero el tipo se ha hecho millonario el tipo puede ser lo que sea te puedes burlar de él pero recuerda él es millonario con tu dinero tu dinero con todos tus ahorros todos esos ahorritos que tú los metiste eternas él los tiene en su bolsillo porque obviamente esta gente pues las que tumbó el precio pues estos esquemas ponzi son así yo ya les he explicado en los miembros que saqué de la estafa de dragonari como pues arman estos que envían token a billeteras ocultas para tenerlas ahí como recuerden que esos tokens son contratos inteligentes o sea ellos le pueden poner cualquier cosa pueden poner que para en cada una de las transacciones se genera un token nuevo que se envía cierta billetera x o sea y en este juego muchísimas transacciones imagínate o sea hay métodos para robar hay muchísimos en lo que son contratos inteligentes pero ellos te dicen uno la ballena la ballena se iba llena o sea que gente que persona con dos neuronas en la cabeza va a meter un centavo en un juego con esta gente detrás dios mío santo o sea la ballena son gente que tiene mucho dinero y tiene mucho dinero porque son gente inteligente gente que su dinero sólo invierten baja lo seguro sea a monedas del top 10 a cripto monedas no toquen de mierda como estos pero bueno donde comiste pues lo que te decía marciano vean lo que decía marciano para enamorar a sus suscriptores vean lo que decía lo mejor yo veo mucho mucho futuro en ustedes y veo mucho futuro en el proyecto de veras señores un aplauso mucho futuro en ustedes y mucho futuro en el proyecto le veía a nuestro querido marciano aquí está el futuro del proyecto señores aquí está el futuro del proyecto la mega caída 99% de pérdidas o sea si tú metiste que se yo 100 dólares ahora sólo tienes un dólar un dólar que no te alcanza para nada un dólar cuando si te alcanza te alcanza para una coca-cola un refresco bueno pero bueno si le vendió marciano que le veía mucho futuro a esta gente y mucho futuro al proyecto ahí está señores obviamente marciano pues recibió su buen dinero bueno recibió su buena cantidad de token por pues hacerle publicidad igual pues que pasa con dragonari en donde pues y bueno ya el dragonari hemos contado ya hemos hablado mucho vamos a hablar de estas estafas primeramente vean según marciano porque él hizo pues este tutorial de cómo comprar eternal o sea es que es una estupidez monumental dios mío santo vean la historia que este tipo dice del porqué según él pues está haciendo este vídeo de cómo comprar eternal me mandó varios emails y cuando yo le respondí tienes cuenta de que irá yo su email está full john mejía por favor revisa tu email que está full yo no te puedo responder pero por eso dije vamos a hacerle un vídeo de cómo comprar eternal así como lo escuchan este delincuente se inventó una historia de que hay ningún correo de alguien que quería pues que le enseñara cómo comprar eternal y por eso voy a hacer este vídeo dios mío santo ni en películas para adultos he visto historias tan estúpidas como la que acabo de escuchar y eso que en películas para adultos pues se ven unas historias increíbles que sé yo que que una chica lleva al novio a su casa y ahí está la madrastra y la madrastra lo seduce y al final están los tres y después llega otro hombre que resulta ser el padrastro y se mete también o sea una cosa increíble que se ven en las historias del cine para adultos y ni ahí he visto historias tan patéticas como la de este marciano que un suscriptor me escribió que quería que me enseñara a comprar eternal y por eso va a ser un vídeo dios mío santo cuando cualquiera que tiene más de dos neuronas pues se da cuenta que esto obviamente te está queriendo meter el dedo o sea te está haciendo comprar esa mierda que va en picada hacia abajo ese esquema ponzi y la cereza del pastel es la burla final o sea el hijo de puta estando de vacaciones en las mega vacaciones que se está dando con la plata que se robó con la plata que te hizo perder a ti y que él ganó o sea con esa plata se está dando de vacaciones y te saca un vídeo que según él pues lo perdiste o lo perdí absolutamente todo cuando pues él obviamente pues jamás compró porque en este vídeo que según que compras o lo compra a cinco dolarito o sea cinco dolarito para hacerte la prueba él obviamente pues recibió cientos y cientos de token por hacer pues esto estas entrevistas por decir pues que creen el proyecto que esto que lo otro y bueno que le ve futuro esto no es gratis señores todo esto es pagado este tipo pues es un delincuente yo ya les he dicho cuántas veces ya con dragonari hizo lo mismo sea hizo lo mismo y vuelven a caer vuelven a caer pedazos de retrasados mentales y bueno vamos a escuchar las cosas que dice pues aquí marciano en este resort de lujo en estas mega vacaciones pagadas con tu dinero sí con tu dinero este retrasado mental que sigue pues al marciano finanzas ya no que estafaron porque no creo que los los dueños del juego que lo entreviste no creo que son estafadores yo le creo totalmente bueno el hijo de puta ya de entrada les está diciendo no 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 yo 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 creo en los desarrolladores ellos no son estafadores yo creo en ellos no creo que ellos sean estafadores y bueno aquí está aquí está la muestra o sea es tan descarado o sea pero vean ese gráfico o sea es que se han robado la liquidez así o sea es una cosa brutal lo que han hecho pues con este esquema ponzi y marciano dice no no creo que ellos sean pues estafadores no lo defiende hasta lo último porque bueno ya al final van a ver el por qué sigue defendiendo pues a estos delincuentes nada es por gusto o sea aquí nada es al alzar el defiende a estos delincuentes aún ya con esta estafa consumada van a ver más adelante porque en el juego pero lo que yo siempre le digo que lo que yo siempre le digo que lo que yo siempre le digo nunca ponga dinero que usted va a necesitar nunca ponga el dinero que usted va a necesitar porque no puede morir ok esto es un juego salvaje es un juego peligroso o sea este delincuente cuando no estaba consumada aún la estafa porque cuando estaba cuando decía pues que era el juego como más futuro que compraran les decía que se van a hacer millonarios les decía que se iban a hacer millonarios o sea eso les decía este hijo de puta cuando quería que compraron pues esa moneda en 366 cuánto era que estaba yo millonario con esta moneda 361 cuando estaba en 361 él decía compren millonarios se van a hacer millonarios les decía y ahora pues que ya está la estafa consumada dicen en este deben invertir el dinero que están dispuestos a perder que este es un esto es algo salvaje y bla 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 o sea pero miren cómo se burla o sea como se burla de sus suscriptores este hijo de puta dios mío santo pero lo peor no es que este hijo de puta sea un delincuente lo peor es que los retrasados de sus suscriptores le creen todo dios mío santo que los que entraron para no hayan sido inteligentes y no no es como que vendieron su casa para entrar vendieron su rancho pero hijo de puta le estaba diciendo a una manada de retrasados mentales que te sigue que se iban a hacer millonarios o sea que esperaba estos retrasados iban a meter todo su dinero ahí dios mío santo como se burla dios mío santo como se burla de los retrasados que lo siguen esto la verdad pues yo nunca le había visto y eso que ya hemos pues desmascarado a comunidades inmensas como la estafa al día la estafa latino la de daniel mud y la de la gorda batalla pero nunca había nunca había visto una comunidad tan retrasada como la que sigue al marciano dios mío frente yo sé que la gente escrito main como no o sea ellos siguen trabajando no porque ellos votaron el proyecto no ellos van a crear otro juego y algo y te van a dar como una como algún tipo de ticket o recompensa los que estábamos en cripto en cripto main y bueno y ahí está pues la respuesta de por qué marciano sigue alabando y sigue diciendo que estos delincuentes que ya te robaron todo pues no son no ellos no son estafadores ellos no hicieron nada porque van a sacar un nuevo juego o sea creo que se llama cripto main reward o algo así porque saben pues que ya saben que aquí pues hay una manada de retrasados que no saben nada de finanzas no saben nada de nada si quieren hacer millonarios de la noche a la mañana en el negocio perfecto y por eso pues el marciano que ya está preparando el terreno pues para el próximo juego pues escrito más para seguir pues estafando porque obviamente esto da mucho pero mucho dinero o sea miren todo el dinero que se llevaron o sea miren estos niños sin saber leer ni escribir se hicieron millonarios con la manada de retrasados mentales no solamente marciano sea este marciano es sólo un pedacito del pastel o sea en este mundo pues de los de las estafas ponzi con juego nft un mundo inmenso o sea que tú tienes que ser retrasado para meter un centavo a esta gente o sea por ejemplo tú mirando más los fondos de inversión de bitcoin mira los fondos de inversión perdón de cripto monedas tú mira en qué invierten ellos y ellos invierten en pendeja de token o sea ellos invierten en monedas del top 10 porque porque van a lo seguro o sea tú no puedes ir como vas a meter un centavo en algo porque estos tres que estas tres personas están detrás bueno hay más gente porque en este vídeo hay una persona que habla en off no sé quién sea no a la cara pero bueno o sea está pues o sea esta gente sabe que hay una manada de retrasados mentales que están pues ávidos ávidos de seguirse metiendo en juegos nft lo que pierden en dragonari lo intentan recuperar aquí en criptomail lo que han perdido en dragonari en criptomail pues lo intenta recuperar en otro más y así pues esta gente pues se sigue forrando de dinero obviamente los delincuentes pues como marciano aprovechan pues bueno los delincuentes que tienen una comunidad de retrasados mentales como marciano aprovechan pues y le sacan su tajada también al pastel así pues como le sacó también con dragonari en donde le sigue sacando poquito poquito pero ya le sigue sacando recuerden pues que al principio la vaca estaba gorda y gracias a mí pues esa vaca de dragonari se desinfló porque gracias a mí mucha gente se salió de esa estafa antes de que cayera yo salve a mucha gente y la gente se salió ahora esa vaca está flaca la siguen ordeñando pero yo no da ya no da mucha leche y especialmente si hay muchas bocas que se alimentan de esa vaca de dragonari pero esta no es la única estafa que ha hecho este delincuente en estos últimos días como ya les dije en estos últimos días este delincuente ha estado desatado desatado con las estafas contra sus suscriptores o sea que como ya se acerca navidad él tiene que pagar sus viajes como ya se lo está dando tiene que pagar regalos navideños bueno todo y necesita sacarle todo el dinero posible a los retrasados que lo siguen hizo otra estafa grande con esta criptomoneda llamada cadena de vídeo lo subió a mediados de noviembre en donde pues dice el título de vídeo compré 10 mil dólares en cadena por esto bueno no compra 10 mil dólares en cadenas a este es clickbait lo que no es clickbait pues es la mega estafa que se comieron sus suscriptores porque porque como siempre marciano los mandó a comprar en altos históricos vamos a ver un poquito el vídeo del querido marciano finanzas vamos a comprar cadena bueno obviamente empieza pues con una presentación de acorde a la gente que lo sigue obviamente pues una presentación de retrasado para los retrasados que lo siguen al marcianito pero vamos a ver que es otra cosa interesante vemos en este vídeo están trending a han estado trending y la subida que dieron por eso han estado trending chequen aquí mira aquí todo el mundo alto volumen 80 por ciento ver y lo la competencia no mira 153 mil muchas personas y es guay cadena va a ser el último que sí o qué cadena price prediction en exit target cadena chuba y analiz que si lo que hace tres días nuevo hace dos días señores la gente volviéndose loca con cadena y bueno aquí vemos pues como el delincuente trata de justificar la compra sorpresiva de cadena que dice que no que está en trending que todo el mundo está hablando de cadena que esto que lo otro que se va para arriba yo les hago conocer algo los creadores de absolutamente todos estos tokens o criptomonedas de bajo volumen o nuevas que van saliendo cuando ya están en máximos históricos ahí pues arman mega campañas publicitarias le pagan a todo el mundo para que empiece a hablar de su cripto para que entre el dinero estúpido ahí va entrando el dinero de los más estúpidos en máximos históricos obviamente nadie entre en máximos históricos y como entre el dinero estúpido y si lo tumban qué es lo que pasó con cadena pues ya estaba un precio un precio pues apetitoso para que los dueños del proyecto o sea los dueños lo que quedaron cadena vendan pues un poco de cadena y saquen algunos millones y millones de dólares de su dinero de la gente estúpida y contratan pues a gente como estos que habla marciano y el mismo porque obviamente esto aquí hay dinero no es que marciano dijo uy vamos a hablar no aquí le han pagado dinero para que hable cuando está en máximo o sea porque no hablo cuando valía centavos cadena no porque ahí no ahí no había dinero atrás pero ahora que está en máximos ahí sí todo me pague ahí sí como ya le han pagado pues viene don marciano y lleva a su comunidad al matadero lleva a sus vacas al matadero y vamos a ver qué más dice nuestro querido amigo marciano este la parte más importante aquí fíjate que cadena cadena solamente está en 6 exchanges big 3 pero qué hijo de puta o sea el hijo de puta dice la parte más importante porque está en 6 exchanges o sea es tan burro este animal o sea él automáticamente ve una lista de 6 dice uy no 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 está en 6 exchanges solo porque hubo una lista de 6 pero es tan burro tan animal tan bestia que no se da cuenta que en dos exchanges ahí sale dos veces porque hay dos pares o sea cadena VST y cadena VTC tanto en VITREX como en KUCOIN pero no la bestia esta bestia salvaje automáticamente dice ve una lista de 6 y dice uy no está en 6 exchanges pero qué hijo de puta qué retrasado mental dios mío si el pastor es así de retrasado mental cómo no serán las ovejas que lo siguen dios mío y bueno ya ya no ya basta basta de ridiculez dejemos aquí esto con cadena bueno marciano mandó a comprar cuando estaba en 23 con 60 por ahí vamos a ver pues cómo le fue a cadena y bueno aquí pues marciano aquí fue que envió a comprar en esta velita por aquí desde que marciano pues envió a comprar bueno vamos a poner una línea recta para que sea mejor 23 con 60 por ahí bueno desde que marciano empezó a comprar aquí esto no ha parado de caer obviamente porque ese era el fin el fin de la gente que está detrás de cadena de contratar a esta a esta gente pues estos sicarios para que hablen de cadena es que hablen pues cuando está en máximos en máximos históricos cuando ya van a tumbar cuando ya van a tomar ganancias y obviamente pues la gente de cadena detrás de cadena ha tomado ganancias sacado millones y millones y bueno aquí sólo han perdido más o menos el 54 por ciento de la gente que ha invertido así que si invertiste mil dólares ahora sólo tienes 500 dólares por ahora por ahora sólo tienes 500 quien quita que en un tiempito más adelante sólo tenga 100 así mira porque esto puede seguir bajando puede llegar aquí y sólo tendría 100 dólares si hubieras invertido mil dólares así que ojito con eso ojito con eso de cadena con esta mega estafa otra de las tantas estamos pues que promociona marciano llevando a las vacas al matadero y el mismo pues mes de noviembre hizo otra mega estafa también donde pues ha dejado a mucha gente pues estos se han perdido han perdido por una cantidad de dinero que ustedes no se imaginan marciano pues también se dedica a la extorsión o sea él ve un proyecto y ve que un proyecto perdón no le para bola o sea no le ofrece un patrocinio no le ofrece dinero para llevar a sus vacas al matadero y marciano que hace marciano pues empieza a tirar tirarle mierda al proyecto por ejemplo aquí a saitama él pues el 25 de septiembre sacaba un vídeo yo no compro saitama yo no compro o sea cuando se estaba estaba en 0.0 602 algo así el tipo decía no yo no compro eso son una estafa que esto que lo otro hacía sus análisis ahí que el white paper y todo lo demás para tirarle mierda no que esto que lo otro que esto que bla 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 o sea hablaba peste de saitama el 5 de septiembre el 2001 cuando estaba baratito ahí costaba 0.0002 obviamente pues como no le llegaba el patrocinio él seguramente veía que a otra gente les les pagaban por promocionar este meme yo no soy fan de los memes no digo un meme no se pueda sacar dinero porque si se puede sacar dinero pero hay un alto riesgo y yo jamás pondría un dólar en un meme yo voy a lo seguro ya les he dicho pero si se puede sacar dinero también se puede perder se puede sacar mucho y se puede perder muchísimo esto ya es a la suerte y yo a la suerte no me meto nunca o sea para la suerte para la suerte están los casinos la gente de cripto yo me meto al top 10 solamente o al top 20 también le meto a veces pero bueno sigamos marciano pues como ya le dije le metía mierda a este proyecto cuando estaba en 0.0002 le metía mierda que esto que lo otro que esto que lo otro que no bla 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 y llegó pues el momento en donde mágicamente el señor marciano cambió de parecer y donde ustedes creen que puede ser ese momento obviamente donde siempre cambia de parecer en máximos históricos y es que mágicamente cuando saitama ya estaba pues en máximos estaba en 0.00014 marciano pues cambió de idea y en ese momento pues se dio cuenta que saitama era la mejor inversión del mundo mágicamente sí mágicamente pues porque ya le había llegado el dinerito esto era unos días un día antes creo de un evento que iba a haber en donde estaba clarito pues que el precio ya le iban a tumbar que los creadores iban a tomar ganancias las personas que compraron a bajísimo en cuando valía 0.0002 por acá abajo pues ya era hora que tomarán ganancias pero no para según para marciano era hora de comprar era hora de comprar porque pues esto se iba a ir pues tu demon como dice él y hacía pues el típico tutorial de comprar la cripto moneda o sea dice compré siete mil millones de saitama pues que eran como mil dólares pero esto es falso o sea esta es una compra pues una compra para engañar a los bobos y obviamente pues pasó lo que tenía que pasar el señor marciano acá abajo cuando estaba en 0.0002 por aquí le hacía asco uy no perdón uy no saitama la mega estafa que esto que lo otro que es lo peor que hay yo jamás compraré eso cuando estaba aquí vejito porque no le había llegado el dinero del patrocinio pero acá pues ya le llegó el dinero del patrocinio cuando está esta vela esta vela roja grandísima aquí cuando estaba en 14 aquí le llegó el dinero del patrocinio a marciano aquí ya un proyectazo esto se va a un dólar a un centavo bueno te pintaba las mil maravillas en el vídeo para que compre obviamente pues pasó lo que siempre pasa pues cuando marciano promociona algo en máximo o sea viene el derrumbe porque ya le han pagado pues para que promocione porque eso se va a derrumbar o sea para que entre la gente previo al derrumbe y pues ya está más o menos en en 4 o sea imagínense la cantidad de dinero que ha perdido la gente ya que imagínate compraron en 14 la mitad de 14 vendía a ser 7 y ya está en 4 o sea imagínate esta gente ya no tiene ya no tienes nada del dinero que compraron bueno si compraron cuando les dijo marciano de comprar porque si compraron acá abajo que es cuando generalmente uno compra estos memes de mierda los compras cuando están aquí en centavitos bueno la gente que compra no que yo no yo no compro estas cosas nunca jamás y como ya le dije no es que no se gana dinero si se gana pero esto es un casino o sea aquí hay pues gente inescrupulosa detrás de estos memes así que no no hay mucha por ejemplo no no lo vamos a comprar comprarse a itama comprar de terío aunque es un proyecto súper que serio comprar bitcoin o comprar cardano solana y lo más gracioso es que un vídeo posterior pues este delincuente reveló cuál era el pacto se inconscientemente reveló cuál era el pacto pues con la gente de saitama para haber promocionado allá arriba por haber cagado a toda su comunidad a todos los retrasados que lo siguen con este vean escuchen escuchen claramente que yo compré y obviamente vendí saitama porque a mí me dan saitama cada vez que ustedes compran y venden entonces clarito como el agua a mí me dan saitama cada vez que ustedes compren y venden así de sencillo señores así de sencillo no sé si este tipo es bruto que inconscientemente se le salen las cosas o está tan confiado que la gente que lo sigue es tan pero tan retrasada mental que diga lo que diga ya no importa lo van a seguir igual porque vean el descaro o sea el descaradamente dice que le dan saitama cada vez que ustedes compran y venden o sea a todas esas vacas a todos esos seguidores que llevó al matadero él recibe su trozo de carne por cada vez que ustedes mueren ustedes vaquitas son liquidadas él se lleva su pedazo de carne ese es el trato pues que llegó con la gente de saitama porque obviamente promocionar esto en máximos históricos no es gratis no es gratis o sea cuando no había dinero no había trato no había promoción uy saitama lo peor del mundo jamás compraré nunca compraré saitama pero unos meses después ya llegó el trato el trato para que él recibiera saitama por llevar a las vacas al matadero y ahí sí uy vamos a comprar saitama la mejor oportunidad esto se va a un centavo compren se van a ser millonarios y así señores con marciano hay muchísimo material de este tipo pero vamos a dejarlo para próximos videos o sea lo el material que hay de este tipo dios Dios mío yo nunca había tenido tanto material de alguien tantas estafas descaradas y tontas que para colmo las estafas más tontas del mundo las he visto pues en este canal y le han resultado lo increíble es que le hayan resultado así que vean el nivel de retrasado que lo siguen y bueno vamos a pasar a cosas mejores vamos a ver pues el ganador de lo que es el sorteo yo en cada video sorteo un curso de la academia de trading más 100 dólares en USDT el ganador del video pasado es este de aquí Marce Marcelino Carioca que comenta a Dragonar y la estafa maestra usted es el ganador del curso de la academia más 100 USDT que se han sorteado en este video el video pues del ganador es este de aquí este de de Interpol bueno este de aquí de la gente de Dragonar y señor Marcelino pues escriba a los correos que están en la descripción para hacerse acreedor a su premio además pues si tú quieres participar en el próximo sorteo lo que tienes que hacer es estar suscrito a este canal y comentar algo en este video lo que tú quieras sea para insultarme si eres fan de Manciano para defender a tu Dios lo que sea pues aquí se acepta cualquier comentario pues para participar en este tipo de sorteos que hacemos video tras video y si tú no quieres pues participar en este sorteo y quieres adquirir el curso el curso tiene un valor de 350 dólares es un curso de trading pues para que puedas operar el mercado y no tengas pues que estar viendo ninguno de estos retrasados mentales porque no saben absolutamente nada de nada para adquirir el curso pues también a los correos que están en la descripción debes escribir y también tenemos un grupo de señales en donde pues pagas 20 dólares mensuales y recibes señales donde comprar y donde vender determinado activo o sea compra te dicen compra Ethereum a este nivel y vende acá y listo se acabó y así pues te están diciendo no solo Ethereum o sea todos los activos pues que tengan entrada se envían pues en ese grupo de señales solo 20 dólares mensuales pero si te parece muy muy barato pues puedes ir al Marciano VIP que te cuesta un ojo de la cara pues para que te hagan comprar todas esas monedas en máximos históricos y si no tienes dinero pues obviamente yo te he regalado dos libros gratis de trading que te ayudan muchísimo uno está aquí en este vídeo en la descripción y el otro está aquí en la descripción de este otro vídeo cómo dejar de pagar comisiones en Binance y estos guías criptomonedas más rentables en la descripción de estos vídeos hay enlace a dos libros gratis totalmente gratis para que los descargues en pdf uno es la biblia del trading y el otro es análisis de Wells Wilder que es el creador de RSI bueno de muchísimos otros indicadores muy pero muy buenos y aparte pues puedes ver este vídeo de patrones ocultos de velas japonesas que es la primera parte de un mega vídeo buenísimo donde pues te reúno más o menos 10 libros pues te los reúno aquí bueno aquí nos salió un delincuente que ha pagado para aparecer en mis vídeos pero bueno aquí pues para hacer falta otra parte más de este vídeo para la próxima parte yo pedí 3000 likes ya sólo faltan 300 falta poquito así que pronto tendremos la segunda parte la parte final pues de este vídeo de patrones ocultos de velas japonesas que pues como ven a todo el mundo le ha servido ha sido un antes y un después pues para toda la gente pues que lo ha visto así que pues tranquila gente pues ya si viene la segunda parte pronto ya sólo faltan 300 likes y bueno amigos eso es todo este es el primer bueno este es el segundo vídeo de la saca de marcianos si vienen muchos más tranquilos con este tipo de material para reírnos de largo de cómo estafa pues a los retrasados mentales que lo siguen así que chao cuídense y no si creo que saque un vídeo antes de navidad bueno y si no lo saco pues una muy feliz navidad a todos 3 6 7 7 8 10 11 12 23 12 14